Música Hola bebés, como están el día de hoy? Yo soy Sakura Oni, bienvenidos a un nuevo video Ya saben, yo como siempre Guapísima, enterada de lo más top del momento Y no sé si ustedes sepan, pero bueno Vamos a ponernos un poquito cómodos Pero hace algunas semanas atrás Salió como un video aquí en México que se hizo como Super viral, bueno ahí en México Porque yo ahorita no estoy en México, yo estoy en Corea del Sur ¿Saben? Y pues bueno, resulta que este video Se hizo como tipo muy así, muy viral Algo así como el Gangnam Style Pero sin música y con una niña tonta Pero pues bueno, resulta que Hay un video de la Mars Es una niña cúpida que tiene como 16 años Tipo, y se salió de la preparatoria ¿Están de acuerdo? Y pues bueno, el chiste, aquí yo no vengo a criticar Las estupideces que hace la gente en Internet Y por las que se vuelven virales Porque bueno, yo también hago estupideces en el Internet Solamente que las mías no se vuelven virales ¿Saben? Entonces bueno, resulta que yo estaba viendo este video Y lejos de si comparto o no la opinión de esta persona Porque bueno, creo que yo sigo estudiando en la universidad Habla por sí solo ¿Están de acuerdo? Yo vi el video y dije ¿Te imaginas que la Mars hubiera sido K-popper? Y en vez de salirse de la escuela Por su sueño de vender a Bonnie Tupperware Pues imagínense que hubiera dicho que Decidía convertirse en K-popper Hubiera sido la bomba Los K-poppers hubieran mostrado Como en el ojo del huracán ¿Están de acuerdo? Pues bueno Yo decidí Hacer como la versión de la Mars K-popper Ya saben, yo divina Yo en mi papel de actriz de dramas coreanos Súper intenso Entonces pues bueno Espero y les guste Este bonito video que yo les prepare Ya al final nos vemos Para platicar, ¿no? Hola, yo soy la Mars Y tengo 16 años Y hace unos días Tomé la decisión consciente De que quiero ser K-popper Actualmente yo he escuchado a pop Banda, bachata y reggaetón Y francamente Estoy hasta la mierda De toda la pinche música P***ja retrógrada Que hemos escuchado Todas nuestras vidas En la cual las básicas Se creen la gran p***ja Por ser las únicas que literal Sacan música estúpida Para retrasados Porque gracias a la música Que escuchamos La sociedad nos ha metido En la cabeza Que debemos de ser niñas Disney Que debemos de esperar Al hombre perfecto De ojo azul Para que venga Y nos rescate Nuestra torre de marfil Aunque después A ese príncipe azul Le guste otro príncipe azul Entonces yo ya Y no entiendo La sociedad nos dice Que debemos de ser mayores de edad Para poder escuchar música coreana Y tomar decisiones Que van a marcar El resto de nuestras vidas Como por ejemplo Si ser Ulsan O ser tomboy O otro ejemplo Puede ser Si comer maruchan O comer ramen coreano O que tal la típica frase de Quita ya esa música De chinos Tu ni la entiendes Y entonces Me pregunto a mi misma Y mi pregunta es ¿Por qué no empezamos A hacer kpopers Desde ahorita? Miren o sea Tenemos el tiempo contado El video no puede durar Más de 5 minutos Porque entonces Ustedes ya se aburren Y entonces Youtube ya no me pone publicidad O sea Todos nos vamos a morir ¿Están de acuerdo? Yo me puedo morir ahorita Me puedo morir mañana Me puedo morir pasado mañana O puede que filtren El pack de Choi Shiwon Y de Y mi no Dios quiera por favor Y entonces Yo me muera de la sorpresa O puede que no Puede que lo filtren Hasta dentro de 50 años Pero saben Yo no puedo seguir esperando Porque la sociedad Y la comunidad kpoper En la que vivimos Está llena de excusas Ay que como no eres kpoper No te puede gustarle mi hijo Ah no Ahora que ya eres kpoper Debes de tener un fandom Y Ah no Ahora debes de ser china Tienes que tener el ojo chiquito No debes de tener chichis Y debes de estarte muriendo De desnutrición Para poder ver el pack De tu opa Pero ¿Por qué no verlo desde ahorita? ¿Por qué no ser una kpoper feliz? Yo estoy en contra De la música pop De Estados Unidos Estoy hasta la m*** Y por eso dejé de escucharla Si tú estás a favor del pop O del reggaetón Te aliento a que sigas escuchándolo Mientras ese sea tu sueño Si tu sueño es ser la esposa De un hombre reggaetonero Que solamente le gusta La chapa que vibra Y que te va a llenar de hijos Que también solamente les va a gustar La chapa que vibran Adelante Persigue tu sueño Hazlo Pero no seas una abeja más del panal Escucha la música que tú quieras escuchar Obviamente aquí Quiero como repetirlo Quiero decir lo mismo Pero De diferente manera Como para hacer énfasis No sé si se pueda Ok Lo grabamos Ok Pero no seas una abeja más del panal Escucha la música Que tú quieras escuchar Pero porque tú la quieres escuchar Porque es tu sueño No quieras impresionar a nadie más No quieras encajar con las básicas Es que esto es como Porque al final de cuentas Tú vives para satisfacerte a ti Porque naces con música Y mueres con música Algo sí te voy a decir Es que yo no quiero pasar el resto de mi vida Bailando música de Lady Gaga O de Justin Bieber ¿Sabes? Si yo me muriera hoy Obviamente Me moriría divina Guapísima Pero también muy contenta Satisfecha y plena De ser K-popper De querer viajar a Corea del Sur Para poder casarme con mi opa Y yo tener muchos niñitos chiquitos Ya sabes Obviamente Mitad latinos Y mitad coreanos Pero algo que sí me gustaría A mí que sacaran ellos Es el doble párpado Porque te imaginas Después gastar en cirugía De doble párpado Ha de ser carísima Por eso es que Las idols de K-pop Prácticamente están Esclavizadas con la agencia Porque tienen que pagar La cirugía De doble párpado Que ya les hicieron Y ya finalmente Para terminar Yo te quiero dejar Una pregunta Si hoy fuera tu último día ¿Qué canción escucharías? La respuesta es exactamente La canción Que deberías estar oyendo ahorita Y no es como brujería Ni predicción del futuro ¿Sabes? Yo con esto No espero que la gente Entienda por qué Quiero ser coreana Y tampoco quiero Que la gente Apoye el K-pop Pero mínimo Si con esto Logré hacer que despierte El K-pop Que tú llevas Ya chingué ¿Sabes? Y pues bueno Gracias por escucharme Y por ver este video ¿Sabes? Yo ya pude gritar Ya pude decir Todo lo que quería decir Ya me desahogué Entonces pues bueno Muchísimas gracias Por verme Y nada Te recuerdo Que nos vemos En el siguiente video Bye Ay por cierto Como dicen allá En Corea del Sur Mis amigos Los dejo chiquito Fighting Y pues bueno bebés Ese fue el video Dicho todo esto Yo no sé si ustedes Ya vieron el video Original de la Mars Si eres de México Supongo que estás Enterado de este tema Porque como que fue Lo más viral En los últimos días ¿Sale? Y bueno yo lo único Que te quiero decir Es que donde yo me entere Que tú dejas la escuela Para hacerle caso A esta chamaca babosa Voy y te busco Y te doy un cachetadón Ay Que perra mi amiga Al revés Y derecho Para que se te quits Señora No deje Que su hija Se salga de la escuela Si se sale de la escuela Le da dos cachetadones Y la va a amarrar Al portón de la escuela Para que vea Todo lo que se tiene usted Que sacrificar Para mandarlos a la escuela Y que salga con la babosada De que ya no va a ir No señorita No Porque yo después No las quiero ver ahí Chavitas De 19 De 19 20 años Vendiendo Vendiendo Abón Vendiendo Tupperware En la calle Porque hicieron Un berrinche Y se salieron De su casa Y se salieron De la escuela Como Jessica De generación De niñas Y bueno Ya hablando En serio El chiste De este video No es si comparto O no la opinión De la Mars Porque les digo Que yo sigo estudiando A la universidad Habla por si solo ¿No? Lo que si les quiero decir Es que antes De tomar una decisión Como La que tomó Esta niña Se pongan a pensar En las consecuencias Actualmente En que mundo vivimos Si ustedes ven El video De la Mars Donde los incita A que dejen la escuela De verdad No le hagan caso Creo que se debe De tomar como Lo que es Un personaje Más del internet Yo creo Que las redes sociales Tal como Youtube El internet Es para opinar Pero siempre y cuando Se tenga una conciencia Y se tenga Una responsabilidad Sobre el mensaje Que queremos Transmitir A través De las publicaciones Que hagamos Y obviamente Creo que las personas Que estudiamos Y que queremos Seguir superándonos Es justamente eso Porque queremos Alcanzar nuestros sueños Porque sabemos Que si no estudiamos Alcanzar nuestros sueños Va a ser aún más difícil De lo que es En esta época Y pues bueno Hasta aquí lo dejamos Porque realmente Yo no quiero dar mi opinión Sobre esto Porque soy Sakura Uni Y yo mi sueño Ya lo conseguí Yo ya soy cantante De K-Pop Y soy súper famosa Y soy súper conocida En Corea del Sur Actualmente voy a ser Actriz de un drama Porque ya me están Confirmando para un drama Recuerden que yo soy Sakura Uni Si quieren seguir viendo Más videos Donde yo salga Aquí abajo en los comentarios Comenten Sakura Uni Sal más en los videos Sakura Uni Haz más videos No yo no sé Ustedes demuestren su amor Sigan a Shiro Y a mi En todas nuestras redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción van a estar Para que nos puedan seguir Y pues nada Recuerden que yo soy Sakura Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Si yo hoy me moriría Me moriría Plena satisfecha Porque gracias a la No me voy a hacer una voz No me voy a hacer una voz Porque gracias a la música